Pero, desde el punto de... Ultiman detalles del envase de un cemento con aditivos, más ecológico. Desde la conceptualización, etiquetado, embalaje y matrices comunicacionales para cambiar patrones de consumo, directivos y técnicos de cemento sin fuegos S.A. y la mediana empresa DINs, trabajan en Alianza. Tras la promoción de su marca comercial Perla Gris, en la primera feria internacional Exposur 2023, comienzan a verse resultados de un programa que procura divisas para detener la obsolescencia tecnológica de la mayor fábrica del país. Ahí se firmó el último contrato que hicimos de exportación. Ya se ha ejecutado el primer embarque en el mes de noviembre. Las ventas online tuvieron una explosión importante y después vino FIAB en La Habana. Ahí tuvimos otro repunte importante. Por su cumplimiento y apego a la norma cubana, uno por el ciclo ambiental que genera, las menores emisiones de CO2 al medio ambiente, se pasa que por cada tonelada de clinker que dejamos de consumir, dejamos de aportar 0.98 toneladas de CO2 equivalente al ambiente, y otro es el aspecto económico. Un crecimiento de las ventas online dio acceso a clientes foráneos y MIPIMES. Tenemos exportaciones a México, estamos exportando a Gran Caimán y estamos negociando diferentes contratos con otros países y todo eso nos está dando al final esa entrada en divisas que necesitábamos. Ahora el objetivo siguiente es, de cara al mes de mayo, tenemos programada una gran parada de la fábrica para hacer una reparación importante, conseguir recuperar en torno a un 25% de su capacidad de producción, que actualmente la fábrica está al 30% de la capacidad nominal. Diseñada para producir 1.600.000 toneladas por año, llega actualmente a unas 400.000. La reposición de piezas e insumos para hornos, sistemas de desempolvado y enfriamiento, muchos funcionando con innovaciones, necesita de al menos 6 millones de dólares anuales. Para obtener esos ingresos sumaron presupuestos de racionalidad y responsabilidad ecológica, elevando estándares internacionales en el diseño de cementos con adiciones más modernos. Fuimos al desarrollo como una de las funciones nuestras de mantener nuestra imagen ambiental y sobre todo la sostenibilidad tan necesaria de la producción de cementos en Cuba como una de las industrias más consumidores de combustible y más aportadoras de salud al medio ambiente. Desde la configuración de toda la apariencia de la empresa, a modo general, ha ido integrándose en la conceptualización de este producto que podemos observar hoy del cemento Perla Gris, el cual de mano y seguimiento de los especialistas de calidad de la empresa lo hemos ido diversificando en varias categorías de productos con diversas finalidades de uso. Está también trabajando en sacar dos nuevos cementos al mercado, ya uno con un avance mayor que ya pasó todas las pruebas y toda la etapa de introductoria, que es el cemento Portland Calizo, el PCA 35 que va a salir con la marca Especial Eco, el Extra Eco que va a ser un cemento Calizo, el PCA 25 porque va a estar para resistencias medias, que va a tener mucho uso para todo lo que es el sector albañilero en el país. La cercanía del material aditivo es otra ventaja para esta alternativa a la crisis energética financiera y de equipamiento en una fábrica que busca en la rentabilidad ingresos para sostener la producción de un rubro de alta demanda popular e imprescindible para el desarrollo del país. Inmari Barcia, Notisur.